Estas haciendo tanto daño y no te das ni cuenta Que a veces dudo de ti, de que en verdad me quieras Lastimas mi presente trayendo el recuerdo de ella Si estoy contigo hay amor, porque busca respuestas No ves que trato de escapar del dolor que dejó su huella Y no ves que ya no brilla más la luna de su amor Tú eres mi estrella ¿De qué me sirve amarte tanto si voy a ciegas por tu mundo sin hallar tu corazón? ¿De qué me sirve vivir soñando? ¿Qué vas un día a comprender que mi pasado terminó? ¿De qué me sirve dejar el alma en cada lágrima que brota cuando no crees en mí? ¿De qué me sirve si estás enferma? Tus celos son más fuertes que el amor que dices tú sentir No ves que no puedo esperar que necesito amar Tú no reaccionas Tú no reaccionas, no ves ¿De qué me sirve vivir soñando? ¿Qué vas un día a comprender que mi pasado terminó? ¿De qué me sirve dejar el alma en cada lágrima que brota cuando no crees en mí? ¿De qué me sirve si estás enferma? Tus celos son más fuertes que el amor que dices tú sentir Vivir así es morir, ya no quiero seguir ¿De qué me sirve si estás enferma? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿Qué me sirve cuando no crees en mí? ¿Y qué me sirve si try? ¿Qué me sirve sifu